vale pues aquí estamos vamos a tomar dos minis me voy a quedar de momento con esto así munición este es epic y este me lo quedo bueno me lo quedo me voy a zumbar 3 y este me lo llevo de momento hasta aquí me gusta bueno yo estoy dentro de booty a ver que se nos ofrece aquí la generación de escuta de forma aportada mientras te mueves barras de desplazamiento ahora tienes un efecto subidón vamos a coger este nunca lo he cogido ya que estoy aquí pues quizás pescamos pescamos ¿no? sí tranquilamente hostia vale vale se me ha quedado ahí está un poco atascado vale son todos los dos veces. Me voy a comer uno. Hombre, luego son útiles. Mira. Mira. Joder, no termino de aniquilarlo. Ahí está. Mira, un tablón. Podemos escoger entre visitar distintas ubicaciones en esta partida, abrir cofres raros y eliminar. Vamos a intentar eliminar. Vale. El caso es claro, eliminar. Pero tiene que ser a alguien. Hostia. Pero no es. Me puedo coger este de aquí del fondo también. ¡V Weim! ¡V Weim! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! Pues hay que ir para allá Vamos a aprovechar esto ¡Suscríbete! 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 A ver qué vemos por ahí En el agua Bueno Pues son botardos Pero... Todo cuenta, ¿no? Coche o... O a pie Vamos a pie A ver qué tenían ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! Este sí Treinta y siete Y este... También Y aquí hay más oro Al final es verdad Que la basura de unos... Es el tesoro de otros ¡Joder! Por aquí... Por aquí... Que la... Que la basura... No ser, narcissist... ¿ chosen? ¿Qué pasa? 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 Vale, aquí se escucha más. ¿Qué pasa? 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 No, por detrás. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Vale, vamos a acercarnos despacio, muy despacio. Vale. 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 Ahora no lo quiero Vale Hostia, me queda uno Oh, ese es el subfusil Va acompañado, tío Ultra rápido Me voy moviendo como ellos Oh, victoria Victoria Debuti Primera de la temporada Ok 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 Gracias por ver el video.